Hola, soy un compañero, y la familia que se le pide a las personas. En las que se recorten, en las que se recorten, en las que se recorten, hoy, en las que se recorten, se recorten, en los grandes, colectores, negocios, y los empleados, y en los extranjeros, y en los tiempos, los sectores, los sectores, colectores, crónicos, y, el del gobierno, los sectores, del participante que Dr. 원 더� Reyes , soy el señor Comercio, y presenta un nuevo camino. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.